muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y quieto este fin de semana estábamos en lo cierto el artwork filtrado que nos decía que gta 5 saldría en primavera se confirma hoy ya que la cadena de tiendas game ha confirmado hoy el lanzamiento de gta 5 para primavera se han filtrado unos más tres imágenes de reserva del juego que viene con carácter a tres artworks una ya sabemos lo de los coches los dos chicos no que están ahí con la metralleta en la tienda la rex vale por ahí pues en uno de estos artwork filtrados casi casi se confirma ya que habrán cuatro en el juego y podremos utilizarlos para su conducción y también se confirma que gta 5 saldrá en primavera del 2013 así que nada chicos estábamos en lo cierto yo creo que esto se merece un like y un favoritos y nos vemos en la siguiente noticia 4 en grande foto 5 bien hasta la noche